En Codazzi murió Farid Martínez Núñez de 45 años tras caerle un rayo cuando acumulaba unos bultos en la empresa Palmas y Carare donde laboraba. Mientras cumplía su jornada laboral, Farid Martínez Núñez de 45 años de edad murió al recibir una descarga eléctrica tras ser impactado por un rayo en el corregimiento de Llerasca, zona rural del municipio de Agustín, Codazzi. Aunque fue auxiliado y trasladado a la clínica de emergencia a San Martín en el barrio El Carmen, ingresó sin signos vitales por las graves afectaciones en su cuerpo. Algunas personas que se encontraban con Martínez Núñez al momento del trágico hecho manifestaron a las autoridades que el hombre quien laboraba en la empresa Palmas y Carare estaba acumulando unos bultos cuando fue impactado por un rayo ya que laboraba en un espacio abierto y para el momento se presentaban fuertes lluvias en la zona. La víctima, quien apodaban cariñosamente como Farucho, presidía en la vereda Los Manguitos de esta localidad. Era una persona muy querida y solidaria, por lo que su deceso ha causado consternación en el municipio. En la clínica Médicos de alta complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etofagogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.